Y lo que te decía Dani todos los años, no hacer la locura de hacer actividad física al mediodía. Totalmente. Y más con estos días, que está haciendo 40 de térmico o más. Yo sé que a veces hay gente que el único horario que tiene es cortar al mediodía, pero tratar de hacer actividad física o antes de ir a trabajar bien temprano cuando sale el sol, o a la tardecita, al mediodía para transpirar más y quemar más grasa, eso es una mentira. No se quema grasa, se pierde líquido y es muy malo para el organismo. Bien, José, cuando vos decís hidratarse, ¿es únicamente recomendable con agua? No se puede tomar gaseosas, tienen azúcar, mucho menos alcohol, mate, té. Bueno, no sé cómo hace la gente con esos calores para tomar cosas calientes. Sí, la idea es tomar agua, es tomar agua fresca, tomar agua fría, y no tomar por ahí gaseosas bebidas con azúcares porque nos van a hidratar en el momento y después nos van a producir más sed. Y todo lo que son las bebidas azucaradas no se recomiendan por ahí en el momento cuando nosotros queremos hidratarlo y prevenir el golpe de calor. Así que bueno, eso es fundamental, mantenerse siempre hidratado constantemente, siempre y cuando uno no tenga alguna patología que se lo impida, que realmente es raro, y hacer actividad física a los horarios coordinados y programados, ir bien temprano o a la tardecita. Al mediodía es una locura porque uno no va a quemar más grasas, sino que se va a deshidratar y después va a quedar cansado y mareado durante todo el día. Bien, sí, ya nos sentimos mal andando por cuestiones de trabajo u obligaciones, sin hacer actividad física. Totalmente. Por último, nos quita un poco el hambre también esto del calor, ¿no? Vamos más a la bebida que a la comida, pero si tenés que aconsejar comer... Bueno, hay que comer, ¿sí? Porque el cuerpo, por más que el cuerpo no lo pida que uno esté con ganas de tomar líquido, hay que comer. Hay que tratar de comer, aparte de tomar mucho líquido, comer muchas frutas y verduras. Comidas durante todo el día, hacer un desayuno, es importantísimo salir sin desayunar de casa, es malo. Hay algunos que me dicen, no, el cuerpo no. Hay que tratar de desayunar, hacer un almuerzo liviano, hacer colaciones a media mañana con frutas, si se puede, comer ensaladas y frías mejor todavía. Y después a la noche, cuando uno está tranquilo en casa, por ahí comer alguna comida por ahí caliente, pero durante el día tratar de comer muchas frutas y verduras y tomar mucha cantidad de líquido. Principalmente en el verano, por más que uno no tenga hambre.